Bueno chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy os traigo un vídeo en el que vamos a estar haciendo una ovoscopía para aquellos que no sepáis que es una ovoscopía, es básicamente con la linterna del móvil o con prácticamente cualquier luz nos va a servir, es simplemente para iluminar los huevos más de cerca y en este caso pues poder ver si esos huevos están fecundados, no están fecundados básicamente poder saber si de esos huevos van a nacer pollitos o no van a nacer pollitos pero este vídeo no va a ser una ovoscopía normal, va a ser una ovoscopía en la que voy a necesitar de vuestra ayuda y os estaréis preguntando, Pedro, ¿ayuda para qué? Bueno, pues resulta ser que ya sabéis que en el aviario hemos tenido una serie de problemas entre ellos una enfermedad que está haciendo que nuestros pollitos salgan adelante algunos pero otros no o sea, estamos teniendo muchas bajas en los pollitos lo segundo es que yo ya quiero dejar de criar ahora que viene el verano y empieza el calor y también lo tercero es que yo ya sabéis que quiero hacer una voladera de aquí al final, ¿vale? o sea, mitad del aviario va a ser una mega voladera ¿qué pasa? que para yo poder hacer aquí la puerta de entrada a la voladera que va a ser una voladera gigante donde incluso yo voy a poder entrar dentro para hacer vídeos, hacer directos y demás necesito quitar las jaulas de cría, o sea, todo lo que son las jaulas de cría se tienen que ir fuera del aviario, mover la voladera afuera, ¿vale? o sea, esta zona de aquí para yo ya poder hacer la puerta no sé si me he explicado, creo que sí, básicamente necesito mover la voladera de donde está actualmente para yo, en este caso, poder hacer la puerta y terminar de una vez esta mega voladera que llevo haciendo literalmente meses así que chicos, lo que os quiero decir, ¿vale? para yo quitar las jaulas de cría necesito que ya los periquitos dejen de criar y ahora mismo tenemos el siguiente panorama tenemos en la parte de aquí dos jaulas ya vacías tenemos aquí una pareja con huevos, aquí otra pareja con huevos y aquí otra pareja con huevos que son las tres parejas que vamos a hacer la ovoscopía después tenemos por aquí chicos una pareja que tiene un pollito que sinceramente no creo que vaya a salir adelante de hecho os lo voy a enseñar ya para que lo veáis y vais a ver que el pollito está extremadamente debilitado de hecho sospecho que le están ocurriendo dos cosas lo primero, que los padres lo picotean o que en este caso pues le está afectando la enfermedad que os comenté fijaros, este pollito está completamente debilitado no tiene nada de plumón no lo veo prácticamente que se mueva es un pollito que pues tiene muchos problemas entonces, no sé, tiene un problema también de deformidad en las patas vamos, tiene un montón de cosas que ya os digo que yo creo que este pollito no va a salir adelante yo ahí lo tengo después tenemos también, bueno, en este caso que no se me olvide Ferchu con su pollito que ya dentro de unos días espero poder mandarlos para la voladera y que estén ahí en la voladera bien a gusto así que en principio no habría problema pero también es verdad y esto hay que comentarlo que esta zona ya se va a quedar vacío esta zona yo no la cuento como que va a tardar la única zona que va a tardar es esta que aquí pues bueno tenemos unos cuantos pollitos fijaros ahí como piden comida que bonitos que son como vienen ahí a pedir comida que bonitos ojo que creo que el hijo de Carlitos que es el el que estaría sumando la cabeza tiene pinta de que va a ser una hembrita bueno pues esos tres pollitos yo calculo que en más o menos dos semanitas podrían estar fuera del nido ¿qué ocurre? que las parejas que vamos a hacer la agoscopia hoy me da miedo dos cosas la primera que ahora que están con huevos pues entre que estos huevos nacen entre que salen los pollitos del nido de TC vamos a tardar mínimo vamos a ponerle un mes mes y medio entonces va a ser un mes, mes y medio que tenemos que esperar a tener la voladera y también ocurre lo siguiente y es que ahora estas parejas hay mucha posibilidad de que los pollitos nazcan mal porque os recuerdo que de 20-30 pollitos que han nacido este año en el aviario han salido adelante igual 5 o 6 los demás han fallecido todos o sea un alto índice de mortalidad una enfermedad que ha llegado al aviario y como digo es una enfermedad que ya expliqué en un vídeo de todos modos haré otro vídeo hablando del tema no os preocupéis lo sacaré dentro de unos días el caso vamos a hacer la agoscopía y quiero que me dejéis aquí en comentarios si creéis que deberíamos de quitar estas parejas de criar y romper los huevos obviamente yo cuando las puse a criar pues no sabía de esta enfermedad ha sido algo que hemos sabido después de que hayan empezado a poner los huevos así que no sé dejádmelo por aquí en comentarios vuestra opinión si creéis que deberíamos romper los huevos si creéis que no y entre todos pues llegaremos a una decisión dicho esto gente pues nada vamos a encargarnos de revisar los huevos pareja a pareja en este caso pues nada vamos a empezar con la primera hembrita si nos deja bueno abrir el nido ahí estamos gracias vamos a colocar la cámara por aquí arriba porque de hecho este nido está bastante alto y yo creo que voy a hacer la agoscopía mirando a través de la cámara vamos a agarrar nuestro teléfono en este caso el iPhone vamos a darle aquí bien de luz me va a costar un poco meter el iPhone pero bueno vamos a ver si nos da nos da tiempo yo creo que sí vamos a colocar esto aquí vamos a colocar aquí nuestra linterna del móvil y vamos a ir viendo un poquito bueno se ha apagado la linterna increíble me encanta Apple vamos aquí vale pues podría decir vamos a darle la vuelta al iPhone dando un segundo vamos a poner también aquí uff pues tenemos tenemos cuatro fecundados y uno que parece ser que va a estar fecundado también o sea hay uno que si os dais cuenta está más clarito que los demás no sé si lo habéis podido observar sospecho que están los cinco fecundados sospecho que están los cinco fecundados vamos a cerrar close the nest let's go y sospecho como digo que están los cinco fecundados o sea que podrían salir de aquí cinco pollitos claro ahora está el problema y si esos cinco pollitos nacen con el problema que tiene este pollito que básicamente es la enfermedad que os he comentado que está afectando a todo el aviario claro puede ser que no puede ser que ese pollito de repente salga bien o sea que estos pollitos nazcan bien no lo sé dejadmelo por aquí en comentarios la opinión vamos con la siguiente pareja que en este caso pues son los hijos del macho inglés que lo tenemos ahí en la voladera que la verdad que sigue un poco raro de la pata no sé por qué os soy sincero o sea he hablado ya con muchos subs he hablado con veterinarios he hablado con todo el mundo y no no sabemos qué le ha podido pasar en la patita la verdad no tengo ni idea pero bueno ahí tenemos al macho y vamos a vamos a analizar estos huevos a ver si si tenemos algo lo primero sacar la hembra del nido ok ha sido relativamente fácil uy viendo el color de estos huevos no sé yo viendo el color de estos huevos no sé yo chicos voy a poner la cámara aquí no va a ser fácil o sea pensad que aquí tengo que estar atento de que la hembra no entre al nido tengo que estar pendiente de estar grabando bien y a la vez de ir haciendo la ovoscopía con el móvil pero bueno vamos a ver es esta sin fecundar sin fecundar sin fecundar sin fecundar cuatro huevos sin fecundar chicos literalmente what este está roto hay uno que está roto fijaros no sé si lo veis hay uno ahí que que está roto el de la izquierda bueno pues entonces ya chicos vamos a cerrar por aquí cerramos más que nada porque ya si estos huevos están infertiles no merece la pena que esta hembrita siga incubando vale están los cuatro infertiles han podido ser varias cosas no sé si ha podido ser que el macho inglés no haya podido copular bien no sé si ha podido ser quizás que bueno diréis esto también es importante diréis muchos pero como va a fecundar los huevos el macho inglés y está en la voladera he puesto el macho inglés después de que la hembra pusiese los huevos vale así que tranquilos estos huevos ya tienen tiempo suficiente como para hacer ovoscopía están completamente claros no tienen nada entonces bueno pues parejita que no está fecundada puede ser porque a la hora de copular el macho inglés le haya costado copular con esta hembra puede ser que esta hembra no haya dejado que el macho la monte puede ser que no sé pueden haber pasado mil cosas puede ser que sí que ahí se hayan fecundado los huevos pero que la hembra no los haya incubado bien no sé pueden haber pasado mil y una cosas como digo esta hembrita pues para voladera vale así nos quitamos ya una jaula de el aviario vamos con esta parejita de aquí que yo esta pareja ya os comenté no tengo muchas esperanzas con ellos porque la hembra puso huevos demasiado de repente o sea esta hembra pasó de no entrar nunca al nido a de repente tener un huevo en el nido lo cual pues como digo es bastante raro no suele ser así el procedimiento normal entonces sospecho que quizás esta hembra no habrá puesto se habrá puesto huevos pero no habrá copulado con el macho así que no lo sé vamos a revisar por si acaso como digo vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con las demás parejas sacar primero a la hembra cuidado aquí que esta no se nos revoluciona sacar primero esta hembra del nido eso es lo primordial vamos para afuera eso es tenemos en este caso aquí fijaros 5 pedazos de huevitos vamos a darle zoom y en este caso pues vamos a vamos a ver que tenemos vamos a ver si es que tenemos algo si no tenemos nada y os puedo decir ok 3 fecundados y del otro lado los 3 de la izquierda están fecundados y estos 2 no consigo ver bien ese de ahí 4 fecundados 1 no fecundado vale chicos ese es mi mi veredicto vale eso es lo que digo yo tenemos 4 fecundados 1 sin fecundar bastante bien como digo me sorprende de esta pareja o sea me he llevado unas sorpresas que no me esperaba porque de esta pareja me esperaba todo sin fecundar de esta hembra albina pues me esperaba que mínimo que un par fecundados porque al final pues no me esperaba yo no me esperaba yo esto chicos bueno pues viendo esta situación de que tenemos dos parejas que si que tienen huevos fecundados necesito vuestra ayuda chicos necesito que aquí en comentarios me digáis si quitamos esos huevos ahora antes de que nazcan los pollitos y puedan nacer mal si los dejamos para ver si esos pollitos nacen bien o nacen mal a ver que ocurre y sobre todo pues si queréis ver la voladera ya os y esperamos y ya está vale también otra opción es si solo están estas dos parejas con huevos podemos llevarnos estas dos parejas no se podemos poner la jaula encima de la voladera por ejemplo vale a la hora de mover la voladera de sitio no lo sé chicos hay que pensar bien hay que llegar a una conclusión ahora lo que voy a hacer si me permitís aunque este vídeo igual se alarga un poquito más de lo habitual siempre me gusta hacer los vídeos de entre 8 o 10 minutos no me gusta tampoco hacer un vídeo ultra mega extenso si me permitís vamos a agarrar ya la hembra albina y nos la llevamos para la voladera no merece la pena que esté en este caso pues en la jaula de cría si no va a sacar nada adelante no vamos a perder tampoco el tiempo con esta hembrita dejemos que ella esté en la voladera y que disfrute y que esté ahí bien vamos a agarrar la hembrita por aquí cuidado ostras como muerde que agresiva uy mi mano me está doliendo hasta la mano dios mira 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 como me está doliendo la mano tío mira 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 ¿veis como muerde? dios bueno pues una hembra albina chulísima me encantan los albinos ya lo sabéis dios como me está picando por favor para por favor vale se ha ido al suelo normal en hembras que están en este caso incubando o poniendo huevos vamos a dejarlo aquí es normal que las hembras se lo dan y al suelo porque son hembras que llevan igual dos semanas a tope en el nido y llevan dos semanas sin volar y luego las sueltas en voladera y es normal que se que se asusten que estén alteradas pero bueno chicos esto vendría siendo todo en el vídeo de hoy sobre todo aquí en comentarios me dejáis vuestra opinión de que deberíamos hacer ahí tenemos la hembrita en el fondo que el fondo son todo cáscaras de semilla me gusta ponerlo a modo de material de limpieza porque luego quitar las cáscaras y vienen las cacas también digamos entonces me gusta tener así la voladera pero fijaros esta hembrita que bonita me encanta bueno mira 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 ya viene por aquí un machito a cortejarla están todos ya pendientes de esta hembrita que como digo pues acaba de llegar a la voladera bueno ahí la vamos a dejar chicos no la vamos tampoco a molestar más que esté ella tranquila ahora pues se acostumbrará no os preocupéis ella se va a adaptar perfectamente así que nada esto vendría siendo todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os lo hayáis pasado bien os dejo aquí en comentarios con las opiniones que me lo vayáis dando y sin nada más que deciros nos vemos en un próximo vídeo adiós